Lo que sí es verdad es que cuando hablábamos de las notas, ¿sabes? Las notas siempre... Carlos lo que decía, ¿no? Dice las notas. A mí me tienen que describir la carretera perfectamente, ¿no? Pero yo creo, fíjate, que hay que lo diga Lucas. Yo sé que Lucas conmigo no pasa miedo. Es lo que siento. Él lo pasa mal cuando hay un cruz... Y que se lo puede perder. Ahí es donde sufre él. Me encantó una cámara interior que hay, del año que ganasteis. Mira, se me pone la carne de gallina, de verlo. Y Carlos te dice, Lucas, confía en ti. Confía en ti. Y tú confías. Y ganáis la carrera. Machos, que me parece brutal aquello. ¿Qué? ¿Lucas? ¿Sigo? Sí, sí. Y el primer año, pues bueno, dentro del coche, a mí me imponía respeto, ¿no? Porque me sentía como muy pequeñito, ¿no? Entonces en el coche había momentos en el que, ¡ostras! No, da la vuelta, da la vuelta. Es que tiene que ser por esto. ¿Cuidime lo que quieres que haga? Crucente, izquierda. ¡Hostia! Este ha seguido por allá. ¿Sigo? Sí. Él era un referente en el mundo del automovilismo a nivel mundial. Y yo al fin y al cabo, pues bueno, había hecho mis pinitos, pero tampoco había conseguido grandes hitos, ¿no? ¿Por qué no confías en ti si lo has hecho bien, Lucas? ¿Por qué no confías en ti, coño? ¡Confía en ti, por favor! ¡Confía en ti, coño! Tú lo has hecho bien, joder. ¡Gracias!